Con un informe que consterna a muchos, El Salvador registra un hacinamiento del 250% en sus cárceles y duplica con ello la cifra de reclusos desde que se decretó el estado de excepción a finales de marzo. Ese es el balance del informe publicado este miércoles por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana en San Salvador. El texto analiza los 100 primeros días del estado de excepción decretado en el país centroamericano el pasado 27 de marzo y recomienda que se deje sin efecto. Entre las violaciones masivas de derechos humanos que constata, el informe denuncia casos de tortura, menciona muertes de detenidos bajo custodia estatal y detenciones arbitrarias, además del agravamiento de las condiciones de hacinamiento en las cárceles. El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña luego de un sangriento fin de semana y fue prorrogado varias veces, la última hace solo unos días. Y la periodista Alba Miriam Amaya se encuentra con nosotros desde San Salvador para brindarnos más detalles. Alba Miriam, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, el gobierno de El Salvador tiende a desestimar este tipo de denuncias diciendo que son motivadas políticamente por quienes no quieren un cambio real en el país. ¿De dónde proviene este informe y de qué credibilidad goza la institución que lo elaboró? Pues es del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, esta universidad jesuita que no solo es reconocida internacionalmente por la masacre que sufrió en su campus durante la guerra civil, sino también por las investigaciones, las encuestas y los documentos que genera de forma periódica. Por eso, cuando este observatorio dice que en El Salvador hay tortura, el país se escucha y por eso también, por esos hallazgos y por esas posturas, es que el oficialismo ha señalado a las autoridades de esta universidad de ser de la oposición y ser defensores de delincuentes con un afán de desacreditarles. Alba Miriam, las denuncias de varias organizaciones son muy claras y un hacinamiento del 250% es por supuesto crítico, pero el presidente Bukele descarta estas denuncias criticando que gobiernos y ONGs le están exigiendo al gobierno salvadoreño más bien que proteja a los pandilleros. ¿Estamos ante un escenario en el que al gobierno simplemente no le importan las violaciones a los derechos humanos? Pues el gobierno de El Salvador dice que con su guerra contra las pandillas lo que busca es el bienestar y la seguridad de la población que no tiene vínculos con la delincuencia. El problema es que con las denuncias de organizaciones de derechos humanos estaríamos ante que esta misma población, la que no tiene vínculos con las pandillas, es la que está sufriendo de detenciones arbitrarias, de torturas y de asesinatos en centros penitenciarios o bajo custodia estatal sin que el gobierno se haya pronunciado a favor de hacer una investigación al respecto o de hacer algún tipo de acercamiento a las víctimas o a sus familias. Bajo esa lógica de que el fin justifica los medios, el presidente Nayib Bukele asegura que la población salvadoreña por primera vez vive en paz y afirma incluso que el país se ha convertido en el más seguro de Latinoamérica. ¿Hay una percepción favorable de estas medidas entre la población a pesar de las graves denuncias? Pues se experimenta un ambiente diferente en El Salvador, especialmente en las ciudades y en las comunidades más vulnerables, y esto es a través de la militarización de las calles. Por ejemplo, en San Salvador, en el centro capitalino, es muy usual ver a grupos de soldados con indumentaria bélica, es decir, con chalecos y cascos antibalas y armas largas patrullar las calles capitalinas, con lo que la población tiene una percepción de que la autoridad ahora está presente. Lo que se ha producido, altos niveles de aprobación al régimen que se ha instaurado y que se perciben desde varios sondeos de distintas casas encuestadoras. Era el reporte de Alba Miriam Amaya desde San Salvador. Alba Miriam, muchísimas gracias. Hasta la próxima.